Queridos amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro humilde canal. Bueno, aquí estamos para celebrar hoy la misa del viernes. Hoy viernes de la semana 12 del tiempo ordinario, si no voy equivocado, vais llevando la cuenta de estas semanas que van pasando. Acordaos que son 33, las 33 semanas del tiempo ordinario, que pues bueno, llenan nuestro tiempo, ocupan nuestras semanas y son semanas de seguimiento de Cristo, que no pertenecen a una fiesta especial, a una solemnidad, sino que son del discípulo que camina al lado de su maestro. Pues bien, hoy vamos a ofrecer, dado que es viernes, pues y es un día quizá más penitencial, de sacrificio, también hay gente que ayuna, aunque sea tiempo ordinario, hay gente que sigue ayunando. Bueno, pues podemos ofrecer la misa, así lo vamos a hacer con las oraciones para los enfermos, creo. Sí, para los enfermos. En estos días se está revelando, pues muchos momentos de dificultad y pues aquí está. A veces las dificultades, los problemas, los malos momentos desencadenan, desembocan en malas situaciones. De forma que hay gente que por razón de pasar un mal momento, enferma, se encuentra mal. Y como veis, pues no se trata únicamente de enfermedades físicas, como os podéis imaginar. A veces son enfermedades de aquí arriba o enfermedades también del corazón. Pidamos a lo buen Dios que ayude a todos aquellos que están mal, se sienten mal, se encuentran mal. A aquellos que están enfermos, sea cual sea su dolencia, sea cual sea la parte de su cuerpo, de su persona que queda afectada. La mente, el corazón, el cuerpo, somos una unidad. Y a veces una unidad de varias piezas que cuesta un poco de armar el puzzle, ¿verdad? Que cuesta un poco de que todo esté bien, de que todo esté equilibrado, que todo esté correcto. Y no hay nadie que esté 100% equilibrado en todos sus aspectos. Al menos los dos o tres que vivieron así fueron María, José y Jesús. Ya llevan tiempo que están en el cielo y desde ahí interceden por nosotros. Pues venga, ofrecemos esta misa por todos nuestros hermanos enfermos. Adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Hermanos, purifiquemos nuestro corazón diciendo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho. De pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios y Señor nuestro, salvación eterna de cuantos creen en ti. Escucha las oraciones que te dirigimos por tus hijos enfermos. Alivialos con el auxilio de tu misericordia para que, recuperada la salud, puedan darte gracias en tu iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. El año noveno del reinado de Sedecías, el mes décimo, el diez del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén. A ver. Acampó contra ella y la acercaron con una empalizada. Y la ciudad estuvo sitiada hasta el año once del reinado de Sedecías. El mes cuarto, el día noveno del mes, cuando arreció el hambre dentro de la ciudad y no había pan para la gente del pueblo, abrieron una brecha en la ciudad. Todos los hombres de guerra huyeron durante la noche por el camino de la puerta entre los dos muros que están sobre el parque del rey, mientras los caldeos estaban apostados alrededor de la ciudad y se fueron por el camino del Arabá. Las tropas caldeas persiguieron al rey, dándole alcance en los llanos de Jerico. Entonces todo el ejército se dispersó abandonándolo. Capturaron al rey Sedecías y se lo subieron a Riblá, a donde estaba el rey de Babilonia, y que lo sometió a juicio. Sus hijos fueron degollados a su vista y a Sedecías le sacó los ojos. Luego lo encadenaron con doble cadena de bronce y lo condujeron a Babilonia. En el quinto mes, el día séptimo del mes, el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nabuzardán, jefe de la guardia, servidor del rey de Babilonia, vino a Jerusalén e incendió el templo del Señor y el palacio real y la totalidad de las casas de Jerusalén. Todas las tropas caldeas que estaban con el jefe de la guardia demolieron las murallas que rodeaban a Jerusalén. En cuanto al resto del pueblo que quedaba en la ciudad, los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de la gente, los deportó Nabuzardán, jefe de la guardia. El jefe de la guardia dejó a algunos de los pobres del país para viñadores y labradores. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar. Con nostalgia de Sion, en los sauces de sus orillas colgábamos nuestras citas. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar. Nuestros opresores a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sion. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó, diciendo, quiero. Queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que les sirva de testimonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues muy bien, qué lecturas más bonitas las de hoy, a pesar de que la primera es un tanto difícil de escuchar, dolorosa de escuchar. Es un episodio, es un tiempo, es un suceso del pueblo de Israel que marcó, cómo no, su historia. El pueblo de Israel que es deportado hasta Babilonia, uno de los reinos de los imperios, que eran colindantes, que estaban cerquita. Y claro, los reyes iban invadiendo y iban conquistando los países vecinos. El pueblo de Israel ve que esto es culpa, y así lo dice el libro de los reyes, Pues la Biblia y el libro de los reyes es un libro escrito para la fe, y para que veamos la fe, y para que veamos qué cosa es la fe dentro de la vida humana. De forma que esta invasión, lucha, batalla, dos años de asedio, ¿verdad? Y la siguiente deportación se podría ver en el plano social, político, y ya. Pero el libro de los reyes nos lo explica y dice El rey de Israel cometió el mismo pecado que su padre cometió durante su reinado, que es el de adorar dioses paganos, perder la fe. Y por eso mismo Dios se aparta, Dios ya no protege al pueblo, y pasan las desgracias que pasan al pueblo de Israel. Eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido, pero pasa lo que pasa. Luego, este es el mensaje. De todas nuestras realidades, de toda nuestra vida, de todo lo que vivimos, lo que nos pasa, podemos tener unas gafas u otras. Gafas de eso, de ver las cosas en un plano social, de ver las cosas en un plano psicológico. Pero el plano de la fe siempre debería estar ahí presente, de una manera u otra, tantas veces siendo el plano religioso el que da la visión, a veces, más profunda de esta realidad, y por lo tanto más acertada. El plano religioso dará la visión más profunda, aunque a veces se trata de cosas puramente humanas que no haga falta interpretar nada, ni buscarle tres pies al gato. Pero, no sabía yo cómo decir esta expresión ahora. Pero bueno, aquí está. Mira, cuando es así, es así, y ya está. Pero, pero, tantas veces la visión religiosa, la visión de la fe, es no sólo la visión más profunda del mal, sino que nos hace descubrir la raíz de este mal. Y nos hace ver cómo arreglar, solucionar, salir, no evadirse, sino encontrarle un camino de salida, de progreso, de avance, de este mal que nos ha atacado y nos ha caído encima. Esta es la primera cosa que quería deciros en el día de hoy. La segunda cosa que quería deciros en el día de hoy, pues, es la que está en el Salmo. La canción, la, uy, la canción, el Salmo que hemos escuchado, en los ríos de Babilonia, cantábamos cánticos de Sion, acordándonos de nuestra tierra, de nuestro país, de nuestro hogar. ¿Cuándo volveremos a estar en Jerusalén y tu río Jordán y ya este canto, verdad? Y la gente que habían deportado a los israelitas decían, venga, cantarnos, cantarnos un canto que es de esos que cantáis vosotros y estas oraciones que tenéis. Y ellos compusieron este Salmo, compusieron este canto. Que se me pegue la lengua al paladar, la lengua al paladar, sí me olvidaba de ti, Jerusalén. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Cuando a ti te deportan lo pasas mal y la primera lectura ha dicho que le sacaron los ojos al rey. Degollaron todos sus hijos, antes de sacarle los ojos, degollaron todos sus hijos en su presencia. Fue deportado con doble cadena de bronce. A mí, bueno, con una cuerda ya me atan porque no estoy tampoco tan fuerte. Pero para significar que lo tenían totalmente preso y dominado como un animal, como un criminal, doble cadena de bronce. Pues sabéis qué pasó cuando estaban en Babilonia, el pueblo de Israel. Ojo, que habían deportado a los sabios, a los médicos, a los artesanos, a los ricos, a la gente de poder y tal. Y solo habían dejado los pobres de la ciudad para que acabaran ocupándose del campo, de la tierra, de todo y de sobrevivir. Pero la gente importante, de dinero, la gente sabia había sido deportada. Luego, ¿sabéis cuál es el peligro de los israelitas en Babilonia? Que si pasa mucho tiempo, incluso una generación o dos, se acaban acostumbrando y les acaben gustando y acaben entrando a fondo en este nuevo país, en esta tierra y olvidándose de quién son. Por eso mismo este canto del Salmo, que se me enganche la lengua al paladar, si me olvido de ti, Jerusalén, tiene un doble sentido. Primero un sentido de decir, no hay que olvidar lo que nos han hecho los babilonios, pero también no hay que olvidar que somos israelitas. Por lo tanto, tenemos una tierra, una patria, una lengua, una cultura, que nunca nada ni nadie nos debe hacer perder. ¿Veis? Por lo tanto, este cántico es doble, este Salmo es doble. Y eso es también lo que nos está pasando a nosotros a día de hoy. ¿Cuándo? Por la tele, por el internet, por el Facebook que es de viejos y el Instagram que es de jóvenes, nos va llegando información, nos va llegando vivencias, nos va llegando cultura, nos va llegando, bueno, pues lo que hay en el mundo. Y uno poco a poco se va trasladando, uno poco a poco se va cambiando, uno poco a poco se va transformando, uno poco a poco se va trastocando cuando pierde su identidad, cuando pierde su origen, cuando pierde sus raíces. Luego, esto es muy grave, y por eso decían que se me enganche la lengua al paladar, porque hubo parte, un sector del pueblo de Israel que dijo, tampoco estamos tan mal en Babilonia, tampoco estamos tan mal aquí, aquí hay de todo, hay cultura y no sé qué. Era un gran imperio, ciertamente, en ese momento. Pero, ¿veis? No debemos olvidar quiénes somos, no debemos olvidar nuestro origen. Y Europa, o si acaso el mundo conocido, que ha sido evangelizado por la Iglesia Católica, a día de hoy sufre esto. ¿Sufre qué? No una deportación a nadie, se lo llevan preso a otro sitio, dicho así, en general, viendo el mundo. Pero la gente emigra, la gente se mueve, la gente abre el televisor y te entra otra cultura, otro modelo de persona, otro modelo de hombre. Otro modelo de sociedad que no tiene nada que ver con la fe cristiana, católica. Y se te comen, se te llevan de calle. Y te cambian. Y a ti te gusta más lo nuevo. Y dices, ahí en Israel, era un secarral, éramos pobres, éramos un pueblo pequeño. Mira los babilonios, qué ricos, todos llevan brazaletes de oro por la calle. Y hoy, cómo son, y esas barbas que, bueno, y ese ejército y esa... Pero te has perdido a ti. Te has perdido a ti. Nada, pues este es el mensaje del día de hoy. De la primera lectura y del salmo, que a veces predicamos poco. Y este salmo quedó. Los salmos no vienen así, pum, como un paquete caídos del cielo. Salen del corazón del pueblo y son oración del pueblo por un tiempo. De forma que este salmo de, en los ríos, al borde de los ríos de Babilonia, nos sentábamos, pues de añoranza, llorando de añoranza, de sillón. Pues nosotros tenemos añoranza. El ser humano tiene añoranza. ¿De qué? Del cielo. Y a veces no lo sabe. Somos añorados del cielo. Porque vivir en esta tierra, vivir en este mundo, en esta carne, esta carne es mortal. Esta carne, todo se pasa, esta carne se va haciendo vieja, se va pudriendo con perdón. Se va terminando, se va acabando, se va deteriorando. Y el hombre ha sido hecho, por razón de su alma, por Dios y para Dios. Y para las cosas de Dios y del cielo. Por eso mismo no debemos perder de vista el cielo, nuestra verdadera patria. No hemos estado nunca, pero nuestro papá, que es Dios, nos ha puesto esta semilla de su amor dentro de nosotros y esta forma interior que solo encaja con Dios nuestra vida, nuestros ideales. ¿Veis? Es como si se tratara de un hijo de una israelita ya nacido en captividad, en deportación en Babilonia o en Egipto. Y el papá le transmite y le dice, hijo mío, tú eres hijo de un pueblo que está aquí, pero porque lo han raptado. Por eso, hijo mío, acuérdate de quién eres. Y tus raíces son estas. Tus raíces son estas. El mundo nos vende con tanta publicidad, el tiempo presente, el disfrute, la alegría, todo, que perdemos nuestra propia identidad. Cuando nos lanzamos a vivir al mundo, cuando nos lanzamos a vivir en el mundo y ya pasando a formar parte de él, sin ningún criterio, sin ningún problema, sin ningún peligro, vamos y nos lanzamos como en una piscina al mundo y a sus placeres y a sus cosas y a sus modas. Esto es injusto, esto es injusto, esto no sé qué. Y nos convertimos en marionetas de un sistema que no nos ama, no nos quiere. Solamente busca nuestro voto y a partir de aquí nuestro dinero. Y en la visión religiosa, el demonio, que está intentando crear su mundo. ¿Acaso este mundo nos invita a ir a misa? ¿Nos invita a tener fe en Cristo Jesús, el único Salvador? No, pues no te lleva a ningún sitio bueno este mundo. Pidámosle a Jesús que nos ayude, que nos cure precisamente de una pequeña palabrita del Evangelio, de esta lepra. Jesús curó a un leproso, simplemente porque él se lo pidió. Se arrodilla ante él, Maestro, si quieres puedes curarme. Arrodíllate más veces tú. Arrodíllate físicamente. Arrodíllate también interiormente. Arrodíllate, reconócete, hazte pequeño cuando te arrodillas. Pierdes medio metro de estatura o lo que sea, ¿no? 40 centímetros, ¿eh? Pero bueno, es un gesto exterior que corresponde a algo interior. Este hombre se arrodilló y Jesús le dice, mira, no se lo digas a nadie, pero ve a certificar tu curación por el sacerdote. Él te dará, pues, el certificado conforme estás ya curado. Y que nadie te diga que estás ya enfermo. Esto es lo que es la confesión, ciertamente. Nos cura de la lepra interior. Nos cura, y de forma certificada, dicho así, porque él tiene, el sacerdote, autoridad para hacerlo, que es una autoridad recibida, que no puede presumir, que no puede alardear, que no puede decir que es suya, si acaso es administrador de esta gracia preciosa. Pues venga, seguimos esta misa en la que rezamos por nuestros hermanos enfermos y no nos olvidemos nunca de nuestra patria, de nuestra bandera, que nuestra patria es el cielo y nuestra bandera es la cruz. Adelante con la misa. Seguimos. La misa de hoy la ofrecemos por Juan Cams Oliveras. Juan Cams Oliveras. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la tierra, y ahora te presentamos, en pie. Orate, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, bajo cuya providencia transcurre cada instante de la vida, recibe las súplicas y oblaciones que te ofrecemos por nuestros hermanos enfermos, para que, superado todo peligro, nos alegremos de verles recobrar la salud. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad, justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo, Señor nuestro, a quien alaban los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está en el cielo la tierra de tu gloria, osanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Francisco y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su queridísimo Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Hacemos un acto de fe y amor a Cristo Jesús, el que está aquí presente. Nosotros que vivimos a veces sin poca añoranza del amor de nuestro Dios, de su presencia. Que nuestro alma anhele su compañía. Que nos sintamos, aunque sea con no mucho dolor, pues fuera de nuestro lugar en este mundo. Sus modas, sus caminos, sus placeres, sus ganancias, sus pérdidas. Nosotros apuntamos más arriba que Él nos llene de este amor que viene del cielo y conduce hacia el cielo. Veamos. Entonces, si me gustan más arriba, que yo naco a la otra. Y. Gracias. Oremos. Al recordar el precio de nuestra libertad, imploramos... A ver, no, pues de los enfermos. Oh Dios, singular protector en las enfermedades. Muestra el poder de tu auxilio con tus hijos enfermos, para que, aliviados por tu misericordia, vuelvan sanos y salvos a tu santa iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. A término de ya esta Eucaristia. Gracias por estar aquí. Seguid apoyando el canal. Nos vamos viendo. Nos vemos dentro de un rato, si Dios quiere, en la Hora Santa. Pues hasta luego, si Dios quiere.